Real Cast of Records Ellos están viviendo una película Lo que no saben Es que en su película Yo soy el protagonista Ok J-O-E-L De Cicari De Ciclopeya Musical You know O dicen Yerico Dile que sabiendo Y es que tú te guías de que el fey Flow es de chavo lucho Eres como la película Entretenimiento No te miento Tú eres como un actor de novela Que se deja y me olvides Pon para hacer una estrella Real Cast of Records No hay maná Mucho más quiere verbal Hipo y progresar Pero yo sigo aquí en Boca, de los míos, pa' Son muchos los que me envidian y me cojo a mirar mal Pero yo solo contra todos los voy a pagar Si quieras que no falles, en este yo si calles Con estilos y letras cien por ciento originales Papi, no te compares, yo soy la Ciclopedia Tenía esa demorecía, tú lo llevas en la sala Y como de sicario, revuértecen Que esta noche vamos a romper la ley Si esta huelga quiere enterar, pues vamos allá Que todos se vayan, mamá, salen líricas Y como de sicario, revuértecen Que esta noche vamos a romper la ley Si esta huelga quiere enterar, pues vamos allá Entonces vayan, mamá, salen líricas Y si querés ya se soltó, iba a pasar la show A mí no es para tu llegar, que se falta mucho más low Desde el campo de la calle, hay dinero en la calle Amar que este fue la derecha de aquí, mamá, salen Yo que te salí de cien por ciento, con mucho adiós por dentro Y nadie se devuelta por todos los pocos y chotas Por eso yo no confío, siempre con mi fronte en alta Si te la hagas un explotado, que te la hagas un tribo y un guidao Que todos se vayan, te llevan un buen nene O sea uno, no se mueven Debo tomar por tu ritmo, con el tiempo y reservado Así que se te da medio barco, con la puta monita negra Para todos los envidiosos, te llevan Real Castor Records Oye competencia, ustedes no se han dado cuenta Que cada vez que salgo, suelo como veterano ¿Me entiendes? Estoy en un nivel, del talento es mucho No se muerda, solo acostumbres, porque siempre suena bien Yo vuelco de cigarros Policen Getty Yo solo te llevan Esto es Real Castor Records Ok Mi compañía Y esa ¿Te gustó? Mi copo de cigarros revóltecen Que esta noche vamos a romper la ley Si estos puercos quieren guerra, pues vamos allá Esto se va a llamar masacres liricas Mi combo de sicarros revóltecen Que esta noche vamos a romper la ley Si estos puercos quieren guerra, pues vamos allá Esto se va a llamar masacres liricas Ta U-E-L Masacres liricas Sicán Masacres liricas La que se oriente Masacres liricas Yo muro Masacres liricas Másacres liricas Másacres liricas Másacres liricas Másacres liricas Másacres liricas Másacres liricas Máscres liricas